Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Hola, hola mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? El día de hoy les quiero hablar de algo que ya he venido observando a través de las redes sociales, de las distintas redes sociales. Hay predicadores católicos, y los voy a llamar católicos entre comillas, porque se han dado a la tarea. Yo creo que pues, inclusive, fue con más fuerza después de la cuarentena, o cuando estábamos en cuarentena, fue donde se activaron esos espíritus antipapa, antipapa Francisco. Y yo de verdad quiero llamar a la reflexión. En primer lugar, antes de llamar a la reflexión, porque muchas personas me dicen, Miguel, pero di quién es, ¿ok? Pues yo no doy nombres, porque pues este canal no se trata un canal ni de chismes, ni de cotilleos, como dicen los españoles, sino pues para hablar sobre la buena nueva de Jesucristo, también pues para hablar sobre noticias, sobre música, y por supuesto, también para alertar al pueblo de Dios, ¿ok? Porque cuando he tocado también algunos temas de política, muchas personas acá comienzan a escribirse, a escribirme como enfadados, porque pues estoy tocando, no sé, quizás a su candidato o algo así, pero acá yo tampoco hablo sobre ningún candidato de mi preferencia, sino pues hablo de candidatos que están en contra de la moral y en contra de los principios cristianos, ¿ok? Pero hoy no voy a hablar sobre política, sino de estos predicadores o de estos falsos predicadores, que tristemente, por ejemplo, hay uno de ellos que yo realmente, pues voy a decir que admiraba, o sea, porque hasta hoy que leí un mensaje que, por cierto, el mensaje es del año pasado, pero no lo había visto, y voy a decir admiraba, porque no lo puedo actualmente admirar, a pesar de tener un testimonio bastante impactante, a pesar de venir incluso de las iglesias protestantes y todo esto, pero una persona que ya yo considero que se está alejando cada vez más de la iglesia, se está alejando cada vez más de la doctrina de la iglesia, incluso se sienten como los nuevos templarios, o sea, los cruzados, o sea, se creen que ellos son los que tienen la verdad y los que tienen que defender a la iglesia, o sea, ellos se creen que con llamar al Papa Francisco hereje hay otro, que por cierto es como de un tono inclusive violento, inclusive esta persona cuando habla se le ve como el resentimiento, la ira por dentro, y cuando una persona tiene esos sentimientos, ahí no habita Dios, ¿ok? Así se sepa, la Biblia detrás para adelante, allí no habita Dios, ¿ok? Entonces, pues por ejemplo, vi un mensaje donde alguien, por supuesto, de tantos que vemos a través de las redes sociales, que hablaba de que el Papa Francisco era un hereje, ¿ok? Y esta persona, en vez de defender al Santo Padre, es una persona que tiene millones de seguidores, miles de seguidores en cada de sus publicaciones todos los días, y esta persona, en vez de defender a la iglesia, de defender al Papa, lo que hizo fue echarle más leña al fuego, ¿ok? Esta persona dijo, no, ni siquiera es un hereje, porque los herejes son de frente, o sea, prácticamente le dijo al Papa que era un cobarde o mucho peor, ¿ok? Entonces, ¿por qué yo hago este video? Lo hago primero, para que pues ustedes estén alerta, y cuando ustedes miren algún personaje, inclusive yo mismo, cualquier persona, ¿ok? Que pues hable sobre la iglesia y sobre la palabra de Dios, si ustedes notan que allí no habita la paz, que más bien es un medio de comunicación que es de cizañas, o que pues al final lo que hace es, como les digo, hablar mal de la iglesia, del Papa, de sus obispos, salgan corriendo de allí, allí no está Dios, allí habita el enemigo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, y pues también voy a pues alertar, a instar a pues todas comunidades católicas, que tengan mucho cuidado a quienes ustedes están invitando a sus retiros, ¿ok? ¿A quién están invitando a sus parroquias? Deben tener mucho cuidado, porque hay veces que por la fama de un predicador y por vender, qué sé yo, las boletas, o algún libro, o cualquier cosa del evento, pues no les importa y pueden traer a cualquier persona. Entonces debemos tener también discernimiento, realmente pues sí, una persona quizás hace un año hablaba de una forma, y pues de esa forma podía ser invitado a programas de televisión, podía ser invitado a retiros, a parroquias, a eventos católicos, pero si nosotros notamos, tú como líder de un grupo juvenil, tú como líder de un grupo apostólico en la iglesia, si tú por ejemplo notas que uno de estos personajes está yendo contra la iglesia, ¿ok? Entonces estas personas deben ser vetadas, deben estar prohibidas en cualquier comunidad católica. Ahora, si ellos quieren, como hacen la mayoría de los protestantes, que abren su propia iglesia, le cambian del nombre, ya por ahí he visto algunos cultos protestantes, porque no se pueden llamar católicos, que le ponen el apellido de católico a su iglesia, ¿ok? Pero están separadas del Papa, o sea, esos no son católicos. Entonces tienes que tener mucho cuidado, y nuevamente, alerto a las comunidades, grupos parroquiales, que tengan cuidado a quien ustedes van a invitar para que formen a los cristianos de su comunidad, porque recuerden que una manzana podrida daña toda la cosecha. Entonces imagínense que ustedes inviten a su comunidad religiosa, a alguno de estos predicadores que ahora son, como les digo, antipapa, pues lo que van a hacer, en vez de formar buenos católicos, lo que van a formar es personas que están contra la iglesia, porque de hecho, muchas personas acá, porque yo defiendo al Papa Francisco y a su iglesia, me llaman también hereje, tibio, pues me insultan de varias formas, e incluso me comparan con alguno de estos predicadores, y le dicen a las personas que me siguen acá en mi canal, y dicen, no lo sigan a él, sigan a fulano de tal, que ese sí es un verdadero católico. Entonces yo, por ejemplo, yo no me la doy de que soy el más santo, el más cristiano, no, 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 yo siempre, de hecho, siempre digo que soy el más pecador, que por misericordia de Dios yo estoy aquí, y todos los días trato de buscar ser un mejor cristiano. Yo aquí no me la estoy dando de letrado, ni de teólogo, ni mucho menos, ok, de hecho, siempre digo con humildad, que pues Dios me esquizo acá, y yo le estoy hablando acá a todos ustedes. Así que pues queridos hermanos, quería hacer este video para que estemos alerta, así que se me cuidan, cuidado con estos falsos profetas, los quiero mucho, chao, chao. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 soy en mi Señor.